Bienvenidos a nuestra radioestación 360FM. En el día de hoy vamos a sacar la persona ganadora para el concurso de Juan Luis Guerra patrocinado por JEP Concierto y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana porque República Dominicana lo tiene todo. Aquí tengo la tómbola electrónica, by the way, electrónica. Vamos a sacar la primera persona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar cinco personas y la quinta es la única que gana, ¿le parece? Solamente para mortificar un poquito. Sacando la primera persona de todas las que tenemos aquí en el día de hoy. Y aquí está, se llama Vanessa Barraza, es la primera persona que no gana el concurso de Juan Luis Guerra. Ahí está, Vanessa Barraza, es la primera persona que no gana. Segunda persona, volvemos a ponerlo aquí ahora. La segunda persona, aquí está, se llama Dennis Hidalgo. Dennis Hidalgo, vamos a cubrir su email para que no todo el mundo le envíe email. Dennis Hidalgo es la segunda persona que no gana en este concurso de ir a ver a Juan Luis Guerra. Tercera persona que no gana para ir a ver a Juan Luis Guerra, que no gana. Aquí estamos, gracias al Ministerio de la República Dominicana. Se llama Bedía Vanessa. Ahí está su email. Bedía Vanessa es la tercera persona que no gana en este concurso de ir a ver a Juan Luis Guerra. Aquí está, vamos con la cuarta persona solamente para mortificar un poquito y pensar que todos pudimos habernos ganado este concurso. Esta es la cuarta persona, se llama Esti Pierre Tanguay. Esti Pierre Tanguay es la cuarta persona que no gana. Voy a cubrir su email. Aquí está el nombre de esta persona que es la cuarta que no gana para el concurso de Juan Luis Guerra. Ahí está. Ahora, la quinta persona es la ganadora. Oiga bien, quiero recordarle que a través de nuestra radio estamos haciendo un concurso para que usted pueda tener un año completo de publicidad. Así es que si usted conoce a alguien que tiene un negocio, tiene un servicio o tiene un producto que quiera promover a través de nuestra radio estación 360FM.ca. Y además, oiga bien, si tiene cualquiera de estos productos que quiera promocionarlo durante un año completo, puede participar en nuestro concurso. Solamente tiene que ir a 360FM.ca y sign up con su negocio. ¿Te parece? Vaya ahora mismo y hágalo. Vamos a sacar la quinta persona ganadora de este concurso de Juan Luis Guerra, patrocinado por JEP Concierto. Y además, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, porque República Dominicana lo tiene todo. Quinta persona, abro mi mano completamente limpia. Y aquí tenemos la persona ganadora. A ver, cualquiera de estos que están aquí. Ahí está. Persona ganadora es esta que tenemos aquí. A ver si tengo su nombre. Excelente. Se llama Machita Wheeler. Se llama Machita Wheeler. Es la persona ganadora. Así es que felicidades a esta que es la ganadora para ir a ver a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra que viene a la ciudad de Toronto por primera vez el día 14 del mes de febrero. Felicidades a Machita Wheeler. Aquí tenemos su email. Gracias por la sintonía. Es 360FM.ca. Desde Toronto to the whole environment.